Hola mi gente que tal, acabamos de llegar en la etapa 9, los primeros 160 kilómetros hasta el refueling me sentí super bien, anduve entre los 40 primeros y los parciales, luego el refueling había una zona que no me acomodaron mucho y pasé un par de sustos y decidí hacer un poquito el ritmo, pero contento de haber terminado la etapa bien, sin caída, estamos excedidos y expectantes para lo que se viene, voy a seguir bajando un par de posiciones, pero vengo super bien, super contento con el ritmo de hoy, con lo menos, vengo de ahí, nos puede estar siguiendo, vamos, chao, nos vemos.